Seguimos adelante, amigos, en desayunos informales, 9 de la mañana, 8 minutos. Seguimos discutiendo el tema... Seguimos debatiendo entre nosotros. Debatiendo entre nosotros a ver cuáles son los alcances de esta modificación al artículo 224 del Código Penal que se quiere hacer por el tema de generar peligro y poder provocar una violación de la disposición sanitaria. Pero está bien, Nico repasó la ley y no es tan diferente a la brasileña que yo citaba. Lo que se propone ahora, ¿no? El artículo que se propone dice el que mediante violación de disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para evitar la introducción al país o la propagación en su territorio de una enfermedad epidémica o contagioso de cualquier naturaleza pusiere en peligro efectivo la salud humana o animal, será castigado con tres meses. La diferencia, los brasileros no se andan como... es mucho más categórico, digamos. El que viola la disposición sanitaria es pasible de ir a enfrentar un proceso penal. Y eso es el que pusiera en riesgo. No importa si ponen riesgo o si no ponen riesgo. Claro, pero de todos modos, la condición que es necesaria en el caso brasileño y con esto que se propone es la violación de las disposiciones sanitarias. Que, ojo, en la reacción que tenemos actualmente, también es violación de las disposiciones sanitarias. La diferencia es que en el caso que tenemos ahora, en el caso que tenemos ahora, la violación de las disposiciones sanitarias tienen que generar un daño. En la reacción que se propone tienen que generar un peligro. El peligro del daño. Esa es la diferencia de lo que está... Lo que dice ahora es que, el que mediante la violación de las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente, ahí lo de la transmisión de la enferma dice, será causare daño a la salud humana o animal. O sea, ahí ya en la legislación actual, con el Código Penal y el artículo 224, es cuando se causa ya el daño. Lo que se quiere cambiar ahora es que directamente se pene con la violación de la disposición sanitaria. Es pusier en peligro. Es el causar el daño por el pusier en peligro. Ese es el cambio que tiene. Pero eso es todo. Todo lo que hace... Un montón de gente que hacemos todos los días es poner en peligro desde el momento en que o te bajás el tapabocas o te acercas mucho a otra persona. O sea, el peligro es un concepto bastante abstracto. Es abstracto. O sea, pusier en peligro, pero mediante la violación de las disposiciones sanitarias. Ahí hay que ir a ver primero cuáles son las disposiciones sanitarias que están vigentes. A partir de eso es que se da la discusión. No es cualquier cosa, pero sí es verdad que puede ser muy amplio. El tema es lo de poner en peligro. Eso es como lo amplio. O sea, ¿con qué acción vos ponés en peligro real la salud del resto, digamos, mediante la violación de una disposición sanitaria? Porque acá se incluye eso. Para mí hay otro punto que además es interesante de ver, es que esto es una modificación al Código Penal, que después que termine la pandemia, va a estar ahí como un artículo del Código Penal. Entonces después... Pero si hay disposiciones sanitarias, hay que respetarlas. Yo estoy más con la línea brasilera. No hay ni que agregarle más nada. Hay disposiciones sanitarias, hay que respetarlas. Claro, pero vos tenés disposiciones sanitarias como tenés disposiciones de tránsito. Y obvio, hay que respetarlas. Y el tema es que de eso lo llevás al derecho penal y sensible de penas de prisión. De cárcel. Bueno, hagamos una pausa. Claramente dice el brasileño, pero creo que según lo que vos leías acá también, disposiciones sanitarias destinadas a evitar la propagación de una enfermedad. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, bien. Vamos a recibir a Charles Carrera, senador del Frente Amplio, para seguir hablando de este tema. Ya nos acompaña en línea. Bienvenido, Carrera. Gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Carrera, ¿nos escucha? Está con el micrófono. Sí, lo escuchamos. ¿Nos escucha? Carrera, ¿nos escucha? Hola. Hola. ¿Lo escuchamos bien? ¿Usted no nos escucha? Tiene que habilitar el sonido. Sí, ahora sí estamos. ¿Nos escucha? Bien. Bienvenido, buen día, Carrera. Gracias por acompañarnos. Estábamos justo en plena discusión. Recién, me imagino, ahora visto, estábamos dialogando con el senador Carlos Camí. Y ahora estamos discutiendo entre nosotros cuáles son los alcances de esta modificación que se quiere hacer al artículo 224 del Código Penal. Y la gran duda que tenemos nosotros es el tema, que se lo planteamos acá a mí, es el tema de la amplitud de criterio. O sea, cuándo se considera que se está de verdad poniendo en riesgo a la población mediante la violación de una disposición sanitaria vigente. Usted ya se ha manifestado crítico de este proyecto, considera que no es por la vía penal que hay que ir. ¿Por qué cree que esto no sería efectivo? En primer lugar, bueno, les agradezco la oportunidad de diálogo y solidizarme con todas las familias, de los fallecidos, de los enfermos, con todos los trabajadores de la salud. Estamos viviendo un momento muy difícil. Nosotros creemos que los problemas de salud pública no debemos recurrir por el camino al derecho penal. Es una equivocación, es un error. Y lo primero que te dice toda la cátedra, te dice toda la academia, es que en un momento como este de mucha incertidumbre, lo que no podemos hacer es legislar. Porque si legislamos, viviendo una situación crítica, una situación de crisis, vamos a cometer errores. Nosotros creemos que este delito es un delito de los denominados delitos de peligro, donde nos queda claro cuál es la acción que está prohibida, porque el derecho penal, el delito, se basa en un principio que se llama el principio de legalidad. Es decir, es el Parlamento el que tiene que decir en forma clara cuál es la acción típica, antijurídica y culpable que está prohibida. Y aquí para saber, para que un ciudadano, un habitante de Uruguay sepa cuál será la conducta prohibida, tiene que recurrir a disposiciones de otros organismos del Estado, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería. Nosotros creemos que este delito deja abierto, da lugar a mucha discrecionalidad, no lleva en consideración los problemas que estamos viviendo. Necesitamos reducir la movilidad, sí, necesitamos tomar medidas de protección de la sociedad, sí, pero es ir por otro camino y no ir por el camino del derecho penal. Nosotros creemos que es sumamente equivocado recurrir a este camino. Senador, Camil decía recién que el Frente Amplio se ha mantenido en su postura de cuestionar las medidas del gobierno, pedir más medidas, pero no proponer concretamente. Y por ejemplo, se refirió a que el Frente Amplio, que la oposición no votó la prolongación de la modificación a la ley que prohíbe las aglomeraciones y que solo se ha dedicado a criticar. ¿Qué opina usted de ese cuestionamiento, que por cierto no es nuevo, del oficialismo a la oposición? No compartimos ese cuestionamiento. El Poder Ejecutivo, el oficialismo ha tomado un camino que es no dialogar, es decir, no escuchar las propuestas de la oposición. Nosotros como Frente Amplio desde el día 1 realizamos un conjunto de propuestas muy importantes y no fueron llevadas en consideración. Pero no se nos invitó a dialogar. Si quieren saber cuál es la propuesta del Frente Amplio, primero tienen que venir a hablar con el Frente Amplio. Es decir, hay un conjunto de propuestas, nosotros tenemos una mirada diferente. Tenemos, sí, una mirada diferente. En principio nosotros creemos que quien debe actuar aquí es el Ministerio de Salud Pública, que es quien tiene la capacidad de dictar y controlar y disponer cuando se están violando las disposiciones sanitarias. Bueno, pero aquí se siguió por otro camino. Pero no solamente el camino de no dialogar con el Frente Amplio, sino de agredir al Frente Amplio. Nosotros le hemos manifestado más de una oportunidad que desde el Presidente hacia abajo, todos han ido por el camino de agredir al Frente Amplio. Pero lo que le recordaba recién este Nacho es que el Frente Amplio no votó la ley que sanciona las aglomeraciones o que le da un instrumento al Estado para perseguir esta... Yo escuché la sesión parlamentaria, Carreras. Usted fue uno de los que habló y argumentó por el lado del Frente Amplio con argumentos muy válidos, por supuesto, como todos. Pero en el fondo lo que en esa sesión se veía era que todos estaban de acuerdo en lo mismo, todos los partidos querían que hubiera un instrumento que sancionara estas aglomeraciones que complican la salud colectiva con el saldo que estamos viendo y por una discusión jurídica y por qué camino ir, el Frente Amplio terminó no votando. No es solamente eso, a ver, Leonardo, acá el tema es que es un tema de medidas. Es decir, si nosotros vemos, es decir, la primera vez que se vota esta ley es en diciembre, teníamos un número de fallecidos, un número de contagiados, se vuelve a votar en marzo, es decir, y esa medida para nosotros no fue efectiva. Ahí está la clave, es decir, hay que tomar otro tipo de medidas. Ustedes en la Cámara Alta lo que decían era que querían lo mismo pero querían ir por otro camino, eso lo recuerdo perfectamente. Bueno, sí, es uno de los... Nosotros estamos en contra de las aglomeraciones, nosotros estamos convocando al cuidado de la salud, nosotros estamos diciendo que tenemos que vacunarnos, pero tenemos que discutir qué tipos de medidas son realmente efectivas para esta situación crítica que estamos viviendo, y esta medida no ha sido la solución, es decir, esa es la verdad. Entonces la discusión nuestra es cuáles son las medidas que vamos a proponer para que realmente tengan efecto. Es decir, el GACH, el 7 de septiembre, te decía un conjunto de medidas. El 7 de febrero. Y en aquel momento, el 7 de febrero, perdón, el 7 de febrero te decía un conjunto de medidas. Esas medidas no fueron dispuestas. Y ahora, por ejemplo, esta medida, el 2.24, no es la solución. Ahora, Carrera, a propósito de eso, ¿qué es concretamente lo que ustedes cuestionan? Porque, por ejemplo, en realidad los delitos de peligro en el Frente Amplio creó delitos de peligro durante su gestión. El caso más, o por lo menos que yo recuerdo, es el de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, donde se dio una discusión en términos similares a algunos de los argumentos que están apareciendo ahora. Y por otro lado, hay otros países que han ido por ese lado. Leo, recién leía el caso brasileño, que tiene una disposición muy parecida a la que se está proponiendo. El argentino, en el artículo 205 del Código Penal, también dice, será reprimido con prisión de 6 meses. O sea, también una redacción muy similar. ¿Ustedes están en contra de cualquier tipo de disposición que vaya en esa línea de llevar al derecho penal la violación de estas disposiciones? ¿O si hubiera una redacción más detallada de determinado tipo de conducta, sí estarían afines a utilizar esa herramienta? Nosotros, Nicolás, estamos dispuestos a dialogar, pero con nosotros no han dialogado. Hace un tiempo atrás, esta carpeta, este proyecto estaba muerto en la Comisión de Constitución. Se recibieron un conjunto de alegaciones el 6 de octubre, donde estaban todos opiniones en contrario de esta medida. Entonces, lo que nosotros decimos es, si se quiere dialogar, dialoguemos. Pero lo que te decimos es, no es el momento. Tomemos medidas efectivas, medidas de protección de los más vulnerables, de la familia, medidas que tengan una evidencia científica. No es el momento de ir por este camino. Si queremos actualizar el Código Penal, que es una gran deuda que tenemos todo el sistema político, que lo tenemos, bueno, actualicemos el Código Penal. Que se discuta. Pero no es el momento ahora de darle una discrecionalidad muy amplia a la autoridad para que se considere lo que va a configurar o no la violación. Porque en definitiva, ¿qué es esto? Viola el principio de legalidad. Es una norma penal en blanco. Nosotros, en principio, no lo compartimos. Pero si quieren discutir con nosotros, bien, que se haga una propuesta y que se discuta. Lo que se hizo con el Frente Amplio fue, hace dos semanas atrás, perdoná, hace dos semanas atrás, se nos pide, desde el oficialismo, el senador Camus, me pide a mí como presidente de la Comisión, que quiera tratar este proyecto. Y bueno, yo, respetando y dándole las garantías a la mayoría, convoco a la Comisión y allí se trata el proyecto y se votó y fue al Pleno. Ahora, bueno, veremos la semana que viene qué es lo que pasa. Por ahora, lo que se está discutiendo en la propuesta de Cabildo, no cambia la esencia del delito. Sigue siendo un delito de peligro. Y además también hay que tener cuidado, porque este delito y el 224 tienen una lógica, porque se refiere a las violaciones de las disposiciones sanitarias de la salud humana y sanitaria animal. Es decir, hay diferentes autoridades competentes. También tengamos cuidado con lo que se va a hacer hacia el futuro, porque aquí hay disposiciones sanitarias que puede dictar salud pública, el Ministerio de Ganadería, los gobiernos departamentales. Es decir, los gobiernos departamentales no se expiden a través de una ley, sino a través de un decreto. Entonces, tengamos cuidado con lo que vamos a hacer. Camil, y en esta reunión de comisión... Carrera. Carrera, perdón, veníamos hablando con Camil. En esta reunión de comisión, que va a ser la semana que viene, ¿ustedes van a hacer alguna propuesta concreta sobre este artículo o van a escuchar simplemente lo que proponga el oficialismo? Primero es, la comisión ya hizo su trabajo. La comisión asesoró el cuerpo, fue al Pleno, y en el Pleno hay que pedir que ese proyecto, que esa carpeta vuelva a la comisión de constitución. Sí, que es lo que parece que va a ocurrir. Veremos qué es lo que propone. A nosotros lo que nos preocupa son aquellas situaciones de vulnerabilidad social. Es decir, hace poco, por ejemplo, ha salido un estudio de techo, donde te decía que las familias conocen cuáles son las medidas de protección, pero, por ejemplo, no tienen recursos para comprar los elementos de protección. No tienen recursos para hacer la cuarentena, es decir, para aislarse dentro de su casa. Tienen dificultades para la alimentación. Bueno, nosotros creemos que esas situaciones de vulnerabilidad social y aquellas personas que están en un verdadero estado de necesidad, hay que llevar en consideración. Y esa situación no está en la norma, y esas son las situaciones que nos preocupan. ¿Y en ese sentido ustedes tienen algún planteo específico, Carrera, como para hacer frente a esas situaciones? Diputados, esto el año pasado se debatió en diputados y nuestros diputados, los diputados frentamplistas hicieron propuestas y no fueron llevadas en consideración. Bueno, veremos cuál es el espíritu que tiene la coalición del oficialismo. Pero por ahora el oficialismo, el espíritu que tiene es de tiene las mayorías y quiere imponer, y no quiere dialogar. Pero si uno se opone, que ese lugar, si uno denuncia, es decir, uno está poniendo palos en la rueda, y no es así. Nosotros creemos realmente que es un camino equivocado. Hoy, la situación crítica que estamos viviendo, hay que tomar medidas de protección social más fuerte. Más allá de la reforma o no del código penal, o en este caso de la modificación de un artículo, o sea, ustedes del Frente Amplio, ¿qué consideran que se tiene que hacer para evitar este tipo de violaciones de la norma sanitaria que ponen en riesgo a la población? Por ejemplo, el tema de las aglomeraciones que mencionábamos, el tema de otro tipo de controles que se puedan ejercer para evitar, o todo es con medidas que se tienen que disponer desde el gobierno, para ustedes. Pero Ignacio, hoy, primero convoquemos, que todos convoquemos a cuidar, cuidar la vida, proteger, protegernos, tomar las medidas de cuidado. Eso se está haciendo, el tema es que no se cumplan o no se cumplan. Pero acá está, Ignacio, acá está un tema que hoy ya existen disposiciones, ya existen disposiciones que te disponen claramente que violar. Es decir, la aglomeración está prohibida. Si se viola la aglomeración, lo vimos el fin de semana pasado en Maldonado. Es decir, hay tres personas que están procesadas por desacato. Es decir, la pena es prácticamente la misma, de 3 a 18 meses. Eso, ya hay disposiciones que están penando esa situación. Es decir, seis situaciones más graves, si alguien con intencionalidad sabe que está padeciendo la enfermedad, que está pasando por ese proceso, va a contagiar a otro, puede ser penado, ahí está el delito de lesión y puede ser las situaciones más graves. Hay una serie de figuras delictivas que abarcan esa situación. Eso hay que tenerlo claro. Pero lo que se sancionó en Maldonado es el desacato, digamos. Hubo varias horas de la reunión, como se desacataron a la orden de distanciarse y ponerse tapabocas, intervino un fiscal. Pero si hubieran estado dos horas de reunión y cuando vino la orden... No, no, no es así. ¿Cómo no es así? No, la policía se tiene que presentar, decir que está prohibida la aglomeración, que tienen que tomar contactos. Si no renuncian a esa actitud que están desarrollando, ahí ya se configura el delito. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Tienen que dar cuenta al fiscal? Es exactamente lo que estoy... Usted dice que no a todo y después dice que... Es exactamente lo que le estoy diciendo. Nosotros nos peleamos de 50. El dictamen del fiscal describe que el acto comenzó a las 12, que 12.30 se dio, la policía dio aviso a que se desaglomeraran y a las 14, 14.30 fue que interviene finalmente. O sea, hubo un transcurso de un lapso. Hubieron 30 minutos, como decís, Nicolás. Está bien, bueno, pero si hicieron primero 30 minutos, se presenta a la policía y dice, hay que abandonar esa actitud. Y a partir de allí es que se configura el delito. No, 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 dos veces les alcanzaron órdenes escritas, lo cual demoró más el proceso de carrera. Pero es lo mismo, siempre hay que dar cuenta. Nosotros creemos que, por ejemplo, la figura del desacato está claro, el intercrímenes, es decir, la ruta criminal a partir de la cual hay que intervenir. Ahora, ¿usted quiere dialogar con el gobierno, quiere diálogo? Pero el presidente del Frente Amplio, por ejemplo, sale en los medios y dice que el gobierno hace una política barata con la pandemia. ¿Le parece que es la mejor manera de proponer el diálogo? Nosotros, en primer lugar, creo que el presidente del Frente Amplio se refería a la inversión económica que se está haciendo del gobierno para atender esta situación. Eso en primer lugar. Y la verdad que no soy comentarista de las posiciones del presidente de nuestra fuerza política, pero creo que se refería en ese sentido y no en el sentido que se le atribuye como algo despectivo. La declaración del Frente Amplio del plenario del fin de semana hablaba, en el sentido que usted mismo lo dice, a propósito de que las medidas son tardías e insuficientes, que hay que destinar mayor gasto social. El presidente del Frente Amplio, de hecho, cuando habla de la política barata, hace una explicación que va en ese sentido. Pero ¿no le parece que hay, de alguna manera, una postura en ese sentido de marcar más las diferencias con el gobierno en el momento que se está pidiendo sentarse en una misma mesa, conversar, ser escuchados? Porque eso venía de la discusión de lo que había pasado días antes, cuando el presidente de la República se reúne con los intendentes y luego en una entrevista en M24, Andrés Lima habla de que la reunión no se había dado con el Frente Amplio o con el presidente del Frente Amplio y otras cosas porque hay un mal relacionamiento. Eso, aparentemente, según cuenta Lima en esa entrevista, se lo dice el propio Lacalle Pou. La siguiente aparición de Miranda va en ese sentido, hablar de política barata de parte del gobierno. Es como que ninguna de las dos partes están haciendo los esfuerzos para conversar. Está bien, pero el que tiene una obligación mayor aquí, porque es el presidente de todos, es el presidente de la calle. El presidente de la República es el presidente de todos y tiene que tener una actitud diferente a la que ha tenido, como te lo dije hace un rato, de agresión permanente hacia el Frente Amplio, a sus autoridades. Pero no hay mucho en juego... El que tiene que convocar al diálogo en este momento tan difícil que estamos viendo es el presidente de la República. ¿Quién ha hablado más de diálogo y de unidad nacional ha sido el Frente Amplio desde el día 1? Pero unas horas después de que se concreta la reunión que, de algún modo, todo el mundo esperaba entre el presidente y el intendente de Montevideo, Carolina Cosa, y el intendente de Carolina, Yamandú Orsi, pocas horas después de esa reunión que, de alguna manera, descomprime la situación, el presidente del Frente Amplio dice que el gobierno hace una política barata con la pandemia. Yo sé que usted tiene la obligación de defenderlo y decir que barata fue usado en otro sentido, pero es evidente, para todos quedó muy claro el juego que tiene esa palabra que puede ser interpretada de una manera o de otra, digamos. Es raro, digamos, es raro que se provoque el diálogo... La reunión de los intendentes con el presidente de la República fue en el marco de sus respectivas competencias. Es decir, los tres intendentes gobiernan un 60% de la población de este país. Me olvidé del intendente de Lima, es verdad. Y eso es bien importante que se dé este tipo de reuniones y este tipo de diálogos. Pero el presidente de la República tiene que dialogar con... Si quiere hablar de aspectos del Frente Amplio, tiene que hablar con las autoridades constituidas. Nosotros vimos con buenos ojos esta reunión, creemos que es bueno que así se dé y tiene que existir diálogo porque, digo, tienen diferentes ámbitos de competencia, pero lo que tienen que buscar todos juntos es el bien común. Carrera, y concretamente... Pero no nos olvidemos de algo, no nos olvidemos de algo. El primero obligado a buscar diálogo hoy es el presidente de la República. Y no puede ser que siempre el Frente Amplio esté pidiendo ámbitos de diálogo y del presidente hacia abajo siempre están ninguneando a todo el Frente Amplio definitivo. Carrera, entiendo que lo está diciendo además por el hecho de que el presidente dijo que es el Frente Amplio, aquella respuesta en la que cuestionaba... No está con la Nación. Exactamente, en la Nación. Más allá de eso, ¿usted honestamente cree que el presidente del Frente Amplio está haciendo todo lo posible para que el gobierno genere finalmente esa reunión, teniendo en cuenta el momento por el que está pasando el país? Todos nosotros estamos haciendo todo lo posible en los ámbitos que nos toca. Le estoy preguntando con el presidente del Frente Amplio porque usted dice el tema de la autoridad, ¿no? Que tendría que reunirse con él. Pero está bien, Paula, pero yo te quiero decir, el Frente Amplio, desde diciembre del año pasado, solicitaba la constitución de una comisión, que es la Comisión COVID, que se constituyó. Hoy vamos a tener reuniones aquí en el Parlamento. Es decir, todos estamos haciendo un gran esfuerzo. Pero el presidente de la República y propias figuras del oficialismo no van por el camino del diálogo. Carrera, tenemos que cerrar. Pero si se llegara a concretar una reunión con representantes del Frente Amplio, ¿qué plantearía? Porque también el presidente ha dicho, ¿reunirse para qué si no hay propuestas concretas y hay que avanzar en cosas? Tenemos un conjunto muy importante de medidas. Las mismas. Desde el día uno, desde marzo. Mantienen ese conjunto de medidas. ¿Cómo? Mantienen esas propuestas que vienen tras el año pasado. Sí, en principio hay un conjunto muy importante de medidas. Nosotros creemos que hay que tener medidas de apoyo más fuerte a la familia, hay que suspender los desalojos, hay que suspender el corte de los servicios básicos, a las familias que están en situación de vulnerabilidad social y a los trabajadores que están en seguros de empleo. Hay que adelantar lo que tiene que ver con la inversión pública, el apoyo a la infraestructura. El país está parado. Y bueno, hay que hablar también un poco hacia adelante. Pero hoy hay que tomar un conjunto de medidas de apoyo a la familia, a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios. Charles Carrera, senador del Frente Amplio. Gracias por su tiempo, como siempre. Un placer. Buena jornada. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan buen día. Que pase bien. Chau, chau.